Hoy presentamos, Nada de Jain Talar, capítulo 14. Era una figura colgada en la pared, justo detrás del altar que infundía temor en los niños, y conmovía a los adultos con su corona de espinas y las gotas de sangre transformadas en nobles regueros, bajando por su quera sagrada, retorcida de olor y divinidad, y a sus clavos atravesándole las manos y pies, clavados en la cruz, hecha de madera de rosal, y muy hermosa según las palabras del cura. Incluso yo que insistía en que Jesús, nuestro Señor, no existía, y por tanto no significaba nada, sabía que Jesús clavado en la cruz tenía un enorme significado, sobre todo, para el piadoso Kai. ¿Necesitaría ayuda? La ayuda es tuya, la ayuda es nuestra, la ayuda somos nosotros. Una vez más, traje las cartas a la cerraría, esta vez, la baraja con payasos en el reverso, y volvimos a echarlo a la suerte. Fueron Rick e Ursula, Jan Johan, Richard y Maikan los que sacaron las cartas más altas, y los que ayudarían al piadoso Kai, aunque él se aferraba a que eso él ni podía ni debía hacerlo. Se ablandó un poco cuando Jan Johan dijo que, conociendo él también el código del candado, podría ir a la cerraría a rezar a su Jesús clavado en la cruz cuando le apeteciera, y que por supuesto, lo devolveríamos a la iglesia tan pronto como el tema estuviera resuelto. Yo no estuve ahí, pero Rick e Ursula, sin sus seis trenzas, me contó el lunes por la mañana durante la hora de música, que no todavía ha ido lo bien que había imaginado. El piadoso Kai se escondió en la iglesia tal y como se acordó tras la última misa de domingo, y cuando la iglesia estuvo en silencio y no quedó ni un alma, Rick e Ursula, Jan Johan, Richard y Maikan llegaron y propinaron tres golpes flojos y tres fuertes en la puerta, y el piadoso Kai les abrió. Pero a partir de entonces, todo se torció. Primero, el piadoso Kai se echó a llorar. Fue cuando los demás se encaramaron el recinto y rodearon el altar mientras él sollozaba y suplicaba con auténtico desespero que le dejaran quedarse en el otro lado, apartado del Cristo. Maikan tuvo que permanecer a su lado para que no se le escapara, y no sirvió de nada que ella le contara repetidas veces que nunca habían visto a Jesús nuestro Señor con su telescopio, a pesar de que lo había buscado mucho y eso valía para todos los astrónomos del mundo. El piadoso Kai se tapaba los oídos y chillaba tan fuerte que era imposible que la oyera, así que al final ella se cayó, y también porque temía que sus chillidos pudieran ser oídos desde afuera. Entre tanto, Jan Johan y Richard intentaban descolgar a Jesús, pero Jesús estaba bien clavado y a pesar de que estaba sudando, no se soltaba. Entonces, Rique Úrsula se acercó a él, y en el mismo instante de tocarle el pie clavado y con sangre, le quemó la mano. Rique Úrsula tuvo que reconocer que a pesar de no creer en semejantas chorradas, se asustó de lo lindo. Estaba tan vacía la iglesia y era tan inconmesurable, que de pronto fue como si la figura de Jesús cubrara vida. Despacio y sin que nadie lo tocara, Jesús se deslizó por sí mismo, rechinando, y aterrizó en el suelo con un fuerte golpe. Rompiéndose justamente la pierna que Rique Úrsula había rozado, fue una de las cosas más horribles que Rique Úrsula había experimentado jamás hasta la fecha. Estaban todos a punto de salir corriendo, pero llegado a este punto, no podían dejar a Jesús ahí tirado. Así que, a pesar de que pesaba terriblemente entre todos, consiguieron levantarlo, arrastrarlo hasta el reclinatorio, y ahí lo empujaron hasta tenerlo medio colgado encima. Era tan extraño que Jesús pesara tanto, que daba igual que el piadoso Kai no quisiera, tuvo que ayudar a llevarlo. Ahora eran cinco, y aún así les costó arrastrarlo hasta la calle, donde les esperaba la carretilla de los periódicos. Eran las siete y media, y había oscurecido cuando atravesaron las calles con Jesús crucificado en la carretilla de los periódicos del piadoso Kai. A pesar de ello, tuvieron que detenerse un par de veces y esconderse detrás de los árboles para no ser vistos por los transeúntes. El piadoso Kai lloró todo el camino hasta la cerrería, repitiendo que eso no podía, que él no podía, y Rique Úrsula, a quien seguía quemándole la mano, estuvo a punto de darle la razón. Y Miken repetía que ella nunca había visto ni a Jesús ni a nuestro señor mirando por su telescopio, más que nada como si intentara recordárselo a sí misma. Y el mismo Jan Johan, a quien de normal nada lo echaba para atrás, estaba nervioso y arisco, y no podía hacer el trayecto todo lo rápido que hacía falta. Únicamente Richard parecía impasible, pero fue solo hasta llegar a la cerrería y comprobar que el código del candado no servía, entonces también perdió los nervios. Chilló, aulló y propinió patadas, primero a la puerta y luego a la carretilla, de tal suerte que el Jesús clavado en la cruz cayó al suelo y se rompió la otra pierna. El piadoso Kai se puso histérico del todo y dijo que era una blasfemia romperle la pierna a Jesús crucificado, y que ya no podrían devolverlo a la iglesia cuando hubieran convencido a Pier Anton de que Jesús era parte del significado, y que él nunca más podría aparecer por la casa del señor. Después, Jan Johan le chilló que cerrará el pico, y que no había dicho precisamente Jesús que todo pecador sería perdonado si creía en él. Eso apaciguó al piadoso Kai, y casi le hizo sonreír de nuevo, entonces el código funcionó, porque lo que pasaba era que habían olvidado los números correctos. En ese momento surgió un nuevo problema, cuando entraron en la cerrería, arrastrando al Jesús clavado en la cruz, fue Cenicienta la perra de Sorensen la que se salió de quicio, sin quicio, más desquicio, perra quejona, perra tontona. Cenicienta ladraba y ladraba e intentaba morderles cada vez que se trataba de acercar a Jesús al montón del significado, y al final, tuvieron que irse a casa y abandonar a Jesús tirado en mitad del enmohecido Sarrín, y se convirtió en un problema de verdad el Jesús y la cruz tirados al mitad de Sarrín. Además del piadoso Kai, había otros que también creían que eso no estaba bien. A Cenicienta le daba completamente igual que estuviera bien o no, y se negaba sin descanso a aceptar que Jesús estuviera cerca del montón de significado. Se suda, se suda perra, perra quejona, perra tontona. Ni la presión ni las golosinas pudieron con ella, e hicieron que dejara de morder, o mejor dicho, hicieron que mordiera el anzuelo, y ninguno de nosotros tenía valentía para enfrentarse a sus colmillos. Tras varias horas de intentarlo, estábamos a punto de darnos por vencido a irnos a casa. También era hora de comer, entonces, a mí se me ocurrió algo. Pensé en aquella noche que fuimos a buscar el taúd del pequeño Emil Jensen. Ella cree que es Jesús que la ha separado de Sorensen, dije. Eso claro está. Se rió Olé. No, en serio, insistí yo. Sí, totalmente en serio. Volvió a reír Solé y yo me enfadé. El Isi rompió en la conversación diciendo que yo tenía razón, y que nunca conseguiríamos trasladar a Jesús y la cruz al montón de significado, mientras Cenicienta montara guardia al lado. Pensamos un rato en eso, de por qué Jesús clavado en la cruz nunca tendría el significado acertado si no reposaba en el montón. Pues, lo cortamos en pedazos más pequeños, propuso el gran Hans. No, estalló el piado Sokai. Y aunque los demás, por lo general, no le hacíamos demasiado caso al piado Sokai, eso tampoco nos pareció una buena idea. Si lo partíamos en pedazos pequeños, sería como arrebatarle el significado a Jesús. Pues, lo pintamos de negro para que Cenicienta no lo reconozca, propuso Sebastián. No, no sería lo mismo, protestó Jan Johan. Y todos estuvimos de acuerdo. Un Jesús negro no sería exactamente lo mismo. Y si colocan a Jesús en el montón mientras yo saco a la perra, propuso Elis. Y fue una propuesta a la que nadie puso objeciones. La misma tarde después de la cena, volvimos a la cerraría. Elis le ató la cuerda Cenicienta y tan pronto desaparecieron por la puerta, Jan Johan, el gran Hans, agarraron a Jesús y lo arrastraron hasta el montón de significado. Era demasiado pesado para subirlo a lo alto, así que lo acomodaron de manera que quedara recostado en el montón. La Denebrock tembló. Un guante de boxeo desapareció de la vista. La serpiente en formol se balanceó amenazadora y Oscarito chilló. Jesús crucificado formaba parte ya del montón de significado. Por consideración a los sentimientos de Cenicienta, lo habíamos acomodado lo más lejos posible del ataúd del pequeño Emil. Sí, exacto en el lado opuesto. Ahora bien mirado y teniendo en cuenta lo que Cenicienta hizo después, no creo que el lugar fuera importante para ella. Elis golpeó la puerta tres veces suavemente y tres veces fuerte. Todos nos apartamos del montón. Jan Johan abrió y ella entró con Cenicienta renqueando despacio detrás. La perra resoplaba y gemía como una cazuela en pleno arbor y parecía que fuera a desplomarse en cualquier momento. Pero en el momento de desatarla, alzó la cabeza, olfateó como una perra joven y se movió con soltura y elegancia y la cola empinada hacia el montón de significado, donde osmió un instante a Jesús crucificado. Después se apoyó en mitad de la cruz y semió en él, justo a la altura de la barriga. Me haría orinar. Ah, no, no. Gerda soltó una risita apagada. De los demás no salió sonido alguno. Las consecuencias del comportamiento de Cenicienta eran bastante incalculables, complejas. No podríamos ya nunca devolver la figura del Jesús meado a la iglesia. Sin embargo, al rato nos echamos a reír uno tras otro. Era una escena tan cómica. Toda la divinidad rociada con el líquido amarillo que había soltado Cenicienta y que ahora resbalaba por el lateral yendo a parar a la pierna mutilada para gotear después al suelo de serrín. ¿Y qué diantre de todas maneras Jesús con las piernas rotas no estaba de buen ver? Nos reímos a placer y se creó un ambiente de verdad fenomenal. Finalmente, Sophie fue a buscar su radiocasete y pudimos escuchar música. Cantamos y barreamos, divirtiéndonos hasta que descubrimos qué pasaban de las nueve. Apagamos el radiocasete y salimos con prisa hacia casa por las diferentes rutas. Imagínate si algún adulto hubiera salido en busca nuestra y hubiera oído el jolgorio en la cerraría de Azuzo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!